Señoras y señores, tengo el gusto de anunciarles Retorna, el mejor programa de rock and roll de la ciudad Con las mejores entrevistas, los mejores conductores, las mejores notas, las mejores... Pará, pará Varela, calmate, calmate Si, disculpame Pablo, la verdad, estoy muy emocionado, no aguanto más, que arranque Próximo lunes, 12 de febrero, comienza una nueva temporada De Fusion a las 13, con Marcelo Varela, Pico Márquez, Fernando Russo Como siempre, de lunes a viernes, de 13 a 15, en armonía, 92.5 Fusion